Ya, ahora sí nos avisan que ya están llegando los peregrinos. Muchas gracias señores, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 que nunca está triste y que le nombra a tener más en tu amor. Tu hijo es orgullo, el mundo lo sabe, el lleno es tu orgullo, México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos, sendó rosas bellas y puso en el cielo, y ya está su bello. A esta celebración de esa peregrinación. Bienvenidos. Si por ahí tienen alguna sillita, las personas quieren ir al rato sentados por ahí, vayan a seguirnos las sillas a los peregrinos, por favor. Y váyanse acomodando por ahí, den gracias, den gracias, váyanse acomodando por ahí. Vamos a continuar con más música porque cada día más peregrinos vienen, así que, muchachos. Y se pueden plantear el cante, también ustedes. Para que se sientan más en alegría. Ahora voy a plantear el cante. Ahora pequeñitos en el palo, los vengan por una morilla. Desde el cielo una hermosa mañana, Desde el cielo una hermosa mañana La Guadallupana, la Guadallupana, La Guadallupana, Bajo el Tepeña, La Guadalupana, La Guadallupana, La Guadallupana, Bajo el Tepeña, Venga, a la gente que canta, que canta, que canta. La gente se va volviendo. Los rebeldes, los alegrinos. En la gran parte de Belgrano, todos son igualmente bien recibidos. Su gigante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos hoy! Nos falta un fantasma de escenario. Nos ha faltado un fantasma de escenario. Y nos está faltando porque viene la celebración. Allá viene con ustedes, Carlitos Primera. El Pueñito Pico. El Pueñito Pico. Vivo Emilio y a la gente del país como bienvenido a los santos cerdos, Benito Juárez. ¡Venimos! 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 ¡Venimos acá! ¡Venimos! 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 ¡Ven Este es el religio, este es el religio para hacer a la altar, es de ser religio, este es el religio, es de ser religio para hacer a la altar. ¡Mirad a los dos! ¡Mirad a los dos! ¡Los perotinos de Gámena Política! ¡A la gente del Estado de México, bienvenidos! ¡Mirad a los dos! 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 El amor humano, saludado al humano, es algo esencial. Desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana de ella. Que se escuchen los aplausos de la gente Bienvenidos amigos peregrinos Pasen, den gracias Y vénganse y acomódense por ahí Porque hay mucha gente Vénganse y acomódense por ahí amigos peregrinos Bienvenidos todos De la parte que vengan todos son bienvenidos La virgencita no distinguere Así que todos bienvenidos La gente del Estado de México La virgencita dice acá El Chaparrito Chaparrito y Rodrigo ya del Estado de México Dicen que pensaron también están presentes En esta terminación Y la gente del Estado de México Bienvenidos La bonita canción se llama Necesitamos Le encuentro Señor Señor Yo quiero saber Lo que quiero hacer Muestra camino Queremos seguir Señor Un día a la vez Un día a la vez Ayer Ayer Al día a la vez A Chucho Rodríguez, Mariana Camilla y a todos los coordinadores de Pelicanación Cruzabra, bienvenidos. A Chucho Rodríguez Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Un día a la vez, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Un día a la vez, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Así es como nosotros le aplaudimos a todos los peregrinos que vienen llegando. Bienvenidos, claro que sí. Así estamos contentos, como que estamos de fiesta, vienen llegando. La primera meta es llegar a la casa de la Virgencita de San Lucas y no regresar. Claro que sí a casa. Así que vamos a encontrar más canciones bonitas para todos los peregrinos. Año con año eso va creciendo más, más peregrinos. Así que bienvenidos todos, amigos. La gente de San Miguel Canario, ¿verdad? Es el deporte por ahí, se me hace poco. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos. 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 Hati, virgencita. Yo quiero ofrecerte un canto bien que me dijo en este Otebril Yo quiero ofrecerte un canto bien que me dijo en este Otebril Yo quiero ofrecerte un canto bien que me dijo en este Otebril Yo quiero ofrecerte un canto bien que me dijo en este Otebril Yo quiero ofrecerte un canto bien que me dijo en este Otebril Yo quiero ofrecerte un canto bien que me dijo en este Otebril Yo quiero ofrecerte un canto bien que me dijo en este Otebril Yo quiero ofrecerte un canto bien que me dijo en este Otebril Yo quiero ofrecerte un canto bien que me dijo en este Otebril Yo quiero ofrecerte un canto bien que me dijo en este Otebril Yo quiero ofrecerte un canto bien que me dijo en este Otebril Yo quiero ofrecerte un canto bien que me dijo en este Otebril Yo quiero ofrecerte un canto bien que me dijo en este Otebril ¡Las y las! ¡Majores! 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 ¿Majores! Yo quiero ofrecerte un ángel es mucho cheos mí y canto y si que con celo nos cubre tu alma Tengo esa generación es un canto Por tanto nos disfruté Despejando suelo Y yo me indeciso porque era bueno Tener un sol alzaquita del cielo Viviente ranchera, viviente morena Eres nuestra reina, México es tu tierra Y tú suban de verdad Viviente reina de los mayuganas Las que con sus manos son morrosas bellas Viviente reina de los mayuganas Estrella Un aplauso para la virgencita Llegaron todos los peregrinos Ahorita ya hay una o dos canciones más Van a preparar por ahí para la misa Entonces vamos a ver unas cancioncitas Ahí váyanse acomodando Acá estaban Los peregrinos son de la gente Por ahí acomódense Ya nos van a dar Nos van a decir Cuando venga lo de la misa Así que invitamos Vamos a dedicar una canción A nuestra madre Es la Virgen de la Concepción Y es la Virgen de San Lucas La misma Virgen María Gracias Al puro estilo de nuestra tierra Se llama Conchita del Mar Y suena más o menos así La Virgen María La Virgen María La Virgen María